Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy viernes 8 de octubre, la liturgia nos presenta el Evangelio de Lucas 11 del 15 al 26. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían, éste expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas las posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el evangelio de hoy, encontramos varias tentaciones que aparecen en nuestro corazón. Y podemos hablar de los celos, podemos hablar de la envidia, y también de la crítica. Que realmente son tres sentimientos que están muy unidos, y que tienen que ver cuando nos sentimos amenazados por alguien. Cuando sentimos que hay alguien mejor que nosotros, o que hace las cosas mejor que nosotros, o alguien que parece muy convencido de lo que piensa, de lo que cree. Y entonces nos sentimos interpelados, sobre todo en nuestra propia identidad. A veces, cuando hay alguien que parece que hace mejor las cosas que nosotros, o que se esfuerza, nos sentimos interpelados por esa misma persona. Y reaccionamos de la manera en que han reaccionado las personas de las que nos habla el evangelio. Es posible que tratemos de desacreditar lo que hace, diciendo que lo hace por el demonio, o que tiene malas intenciones, o que quién sabe cómo ha logrado hacerlo. También es posible que, como los otros del evangelio, pidamos signos concretos, o seamos desconfiados, o simplemente lo dejemos pasar. Pero aquí Jesús nos habla precisamente de estos demonios, de los celos, de la envidia, y también de la crítica. Jesús nos está hablando un poco de lo que es la demoniología, o mejor dicho, los pecados. Como a veces nos liberamos de alguno de ellos, pero también como en general los pecados, o nuestras debilidades y defectos, vuelven a aparecer y a veces pareciera con mayor fuerza. Y simplemente nos habla de la necesidad de estar unidos a él. Por eso Jesús dice que el que no está con él, desparrama. Por eso, la invitación de hoy es a permanecer de rodillas delante del Señor, a permanecer en oración, a pedir su gracia para que sea el Espíritu de Dios el que habite en nuestro corazón, que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe, el que nos fortalezca para poder superar las tentaciones, para poder superar nuestros defectos, para poder superar también las desviaciones que traemos cada uno de nosotros por nuestro carácter, por nuestra historia, por nuestras heridas. Y es que muchas veces estos vacíos interiores, estas heridas interiores, son las que nos llevan a actuar y abrirle la puerta al pecado. Por eso te invito a orar. Padre bueno, Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por habernos enviado a Jesús para estar con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has enviado también tu Santo Espíritu para que Él habite en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, ven a ser morada en cada uno de nosotros. Ven a expulsar todo espíritu de odio, todo espíritu de celos, de envidia. Ven, Espíritu Santo, y pon tu presencia. Tú que eres espíritu de amor, tú que eres espíritu de perdón, tú que eres espíritu de plenitud, expulsa todo espíritu de depresión, todo espíritu que nos lleve a rechazar al hermano, a criticar, a chismosear, a burlar. Ven, Espíritu Santo, quédate con nosotros y haz que la figura de Cristo se vaya manifestando en nuestros gestos, en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, que tengas un hermoso día. Te recuerdo que mañana, sábado, tendremos varias jornadas, desde las 15 horas hasta las 19, en la parroquia San Roque, aquí en Capital Federal. Tendremos la jornada de evangelización y sanación, hablando del poder de los laicos. Tendremos también de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Centro de Espiritualidad San Pablo de la Cruz. Tendremos el retiro para matrimonios y parejas, que puedes ir directamente. Y te pedimos oración por toda nuestra comunidad y también por el Padre Gustavo, que inicia su viaje de misión hacia Puerto Rico. Así que ya mañana les estaré dando todos los datos de las jornadas que van a tener allí también con el Padre Gustavo. Que tengan un hermoso día y que en este año de San José le interceda por vos y por toda tu familia.